Barujatá Adonai Eloheinu, meleja olam, b'shengadó yashu hamasiach, le da beruahakodesh, ve bakashá lo da vermelidadam, todraba bakaduz, omen, ve omen. Shebe bakashá him, aleluya, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, roe pastor de la Kejila, congregación Hanabes Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Todo el material de la página es absolutamente gratis. Puede usted bajar todos los audios, copiarlos así y regalarlos, porque el tiempo es corto. Vamos a continuar hoy en la tarde para entregar el Shabbat, bendito es el nombre grande de nuestro Elohim Yahweh, con el libro de números, que ya dijimos que es Bamibdar, que quiere decir en el desierto. ¿Qué quiere decir? No se traduce tanto como números. Y vamos a abrir nuestra Tanakh, Fectuach Tanakh, Bepakashah, en el capítulo, Berek Shabbat, capítulo 7. Aleluya. Amados aquí, vayan haciendo sus maletas para Sukkot. ¿Quién los espera? ¿Tú los esperas? ¿Con ese gozo? A ver, ese bello grupo. ¡Ay, hasta se cimbró! A ver, este bello grupo, ¿con gozo esperas a los invitados? ¡Caja, caja! ¿Este bello grupo? ¡Caja, caja! Número 7, de números, amén. Aquí hay muchas cosas decodificadas en el capítulo 7. Miren, después de que se acabe de ministrar la Torah, hay tantas cosas que aprender. Si el Etero lo permite, iremos, tal vez no capítulo por capítulo, pero sí algunas cosas reconsideraremos de cada uno de los libros. Y hay muchas cosas decodificadas en cada uno de los libros y no tienen nada que ver con Cábala. Nuestro amado Ag va a leer el capítulo 7. Yo voy a ir interrumpiendo en la medida que se crea Comenitz, uno de los capítulos más largos. Amén. Aconteció que cuando Moshe hubo acabado de levantar el Mishkan y lo hubo ungido y santificado, con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus, que estaban sobre los costados, ofrecieron. Ahora, sobre los contados, ofrecieron. Entonces, subrayen en el capítulo, en el verso 2. Entonces, los príncipes de Israel, eso subrayenlo. Los jefes de las casas, subrayenlo. Ahora, fíjense muy bien, como dice, va la primera decodificación. Aconteció que cuando Moshe hubo acabado de levantar el Mishkan y lo hubo ungido y consagrado, por así decirlo, apartado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y consagrado el altar y todos sus utensilios, entonces ya vienen los príncipes a ofrecer su ofrenda. Beyon kalot Moshe. Anoten esta frase en hebreo, en fonética. Beyon, yon, ¿qué quiere decir? Si yo digo beyon o billon, beyon en el día. Kalot Moshe. Entonces, el día que concluyó Moshe. Ahora, la primera decodificación es esta. Se dice, beyon kalot Moshe. El día que concluyó Moshe. Se está refiriendo al día que concluyó de construir el Mishkan. Beyon kalot Moshe. No dice, si en la fonética, si tú lees en la fonética hebrea ahí, si tienes alguna Tanaj, y eso revísenlo después los que saben leer hebreo. No dice, beyon kelot Moshe, que sería lo más lógico, sino dice, beyon kal, de kalá. ¿Qué quiere decir kalá? Novia. Aleluya. Entonces, a ver, no los quiero confundir. En la fonética dice, beyon kalot Moshe. El día que concluyó Moshe. ¿De qué? De construir el Mishkan. Debería de decir así, sería lo lógico. Beyon kelot Moshe. Pero no dice kelot. Dice kalot. ¿Por qué es esto? ¿Por qué dice esto? Entonces, aquí la bendita Torah. Anoten esto. Dice, novias. Porque así, anótelo, se prepara Israel para Elohim. Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Ha Mashiach. Nos casaremos con Yahshua, Ha Mashiach. Entonces, dice novias. Porque así entonces se prepara Israel para Elohim, Yahweh. ¿Amén? ¿Aleluya? Ahora, ¿a qué te suena entonces cuando nuestro Adón, Yahshua, Ha Mashiach y Yohanan 14, dice, me voy a preparar morada? ¿De qué está tratando aquí? La novia es, siempre será Israel. Y eso lo vimos en generalidad desde la Torah. No recuerdo si este miércoles, si este miércoles donde Israel es irreemplazable. No, no lo puede reemplazar nadie. La iglesia cristiana no reemplazó a Israel. ¿Amén? Entonces, ¿por qué dicen novias? Bueno, anoten esto. Así lo expresó el Melech Shlomo, el rey Salomón, en Shir Hashirim, en el Cantar de los Cantares. Y cuando lleguemos a ese bello libro de Cantar de los Cantares, los que realmente estamos enamorados de Yahweh vamos a llorar. Porque es un libro hermosísimo. Y no tiene nada que ver con el morbo que le han puesto algunos cristianos o pseudo-mesiánicos. No tiene nada que ver eso. ¿Por qué acabó entonces Moshe terminó de construir el Mishkan? ¿Para que llegara a quién? La novia. La novia a orar, a tener un encuentro con su Ish, con su esposo, quien es Yahweh. Fíjense, en el español nunca le íbamos a entender, la verdad. Dice, aconteció que cuando acabó Moshe, aconteció que cuando Moshe, perdón, hubo acabado de levantar el Mishkan, y lo hubo ungido y santificado, o sea, dicen así las traducciones, y con todos sus utensilios, y así mismo ungido y santificado el altar, y todos sus utensilios. Y ya, se acabó. Entonces lo hizo Moshe, y entonces llegan los príncipes de Israel, presentan ofrendas, y ya. Pero eso tiene un significado más allá. Llega la novia a encontrarse con su esposo. Bendito es el Abacadosh. ¿Te llega esto al corazón? ¿Te llega esto al corazón? ¿Veyo, Calot, Moshe? Exaltemos al Abacadosh. Nos casaremos con Yahshua, Hamashiyah. Y prontamente. Antes de lo que pensamos, amados. ¡Aleluya! Bendito es el Abacadosh. Ahora, dice, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, sobre los contados, por eso le pusieron el libro de números, el libro números, pero no es números, ofrecieron, tres. Y trajeron sus ofrendas delante de Yahweh, seis carros cubiertos y doce bueyes, por cada dos príncipes un carro, y cada uno un buey, y lo ofrecieron delante del Mishkan. Sigue. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, tómalos de ellos y serán para el servicio del Mishkan de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Ahora, subrayen levitas y ministerio, y vamos a ver más cosas. Por cierto, a veces digo, si cosas, valga la redundancia, que se me olvidan después ministrales, ¿se acuerdan las aguas amargas? Y yo les dije que subrayaran Omen, y después Omen, sí, pero ya no lo expliqué. Omen es porque no había estado con ningún varón, y el otro Omen es porque nunca antes había estado con otro varón. Eso ya quedó fuera de contexto, perdónenme, pero a veces hay tanto que aprender, aleluya. Bueno, entonces, subrayeron levitas y ministerio, seis y siete. Entonces Moshe recibió los carros y los bueyes, y los dio a los levitas. A los levitas, los dio a los levitas, que eran los encargados de ministrar en el Mishkan, junto con los Juanín, primeramente los Juanín. Dos carros y cuatro bueyes dio a los hijos de Gerson, conforme a su ministerio. Conforme al ministerio, ya vimos qué ministerio tenía Gerson, qué ministerio tenía Merari, Omen. Sigue el ocho. Y a los hijos de Merari dio cuatro carros y ocho bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del Coen, Aarón. Sigue. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí, en los hombros, el servicio del santuario. Aleluya. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar, el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes sus ofrendas delante del altar. Hasta ahí nada más. Entonces, ahora en el verso 10, pongan, los príncipes de las tribus ofrecieron o presentaron más bien sus ofrendas acá. Aquí en el 10. Los príncipes de las tribus presentaron sus ofrendas. Aleluya. Ahora. ¿Por qué se presentaban las ofrendas? ¿Para qué se presentaban las ofrendas? Vamos a seguir ministrando. Les voy a ministrar. Sigue leyendo, mi amado. Y Yahweh dijo a Moshe, ofrecerán sus ofrendas un príncipe un día y otro príncipe otro día, para la dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Nazón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Entonces, Judá fue el primero. Judá fue el primero. Aleluya. Anoten entonces, a ver. ¿Qué se... ¿Qué se... No voy a entrar en tradición oral en cuanto... Hay muchas cosas que son ciertas, lógico. Hay muchas cosas que son ciertas. Pero siempre que se presentaba una ofrenda, el cohen debería decirle una brajá a la persona que presentaba la ofrenda. Y esa oración era esta, anótenlo. Que viva largamente y que tenga una buena vida. Fíjate nada más. ¿Y quién estaba bendiciendo los cohenín? Que tenga muchos días, larga vida. Yomín, diez días. Entonces, que tenga larga y buena vida. Y entonces decían, Omen. ¿Qué es sellar la oración? ¿Así? ¿Aleluya? Entonces, cuando tú das una ofrenda aquí para el Mishkan, la casa de oración, en este caso. Tú ofrendas una lámpara o ofrendas un micrófono, etc. Y entonces yo lo que digo es, me acapulajad, que el Ete no te bendiga y te devuelva al ciento por uno, etc. Bueno, algo parecido estamos haciendo a lo que hacían ellos. ¿Aleluya? O sea, no se reciben las cosas. Roe, traje esto, esto para... Ah, gracias. Aquí está bien. No, se debe dar una bendición al que lo trajo. Y la bendición le es devuelta. Y no nada más al uno por uno, sino al ciento por uno. Cuando alguien trae una torre de discos, así le llamamos aquí en México, cien discos para que saquemos copias. Roe, traje esta torre de discos para que haya, para más discos y que se reproduzca la palabra. Me acapulajad, beshegadó, yashu ha-mashiach. Que el Ete no te devuelva al ciento por uno en el nombre bendito de yashu ha-mashiach. Todo debe ser con bendición, con bendición, con bendición, con bendición. Aleluya. Siempre deseándonos que tengamos una buena vida. Aleluya. Amén. Ahora sí, yashu, por favor. Su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso y un jarro de plata de setenta ciclos. Al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Aleluya. Una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabrío y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Nazón, hijo de Aminadá. Baruj Hashem. Aleluya. Queda mi voz a la casa de Judá. Amén. Ahora, ahora vamos a ver entonces, ciertamente se traduce como si fuera jarro, pero no lo es tanto. Entonces, se traduce como fuente, más bien, se traduce como una fuente. Anótenlo, les va a servir. Entonces, el eterno Elohim, pueden poner, nuestro Elohim Yahweh, entregó en nuestras manos muchas cosas para ser bondadosos. Él entregó en nuestras manos muchas cosas para ser bondadosos. Entonces, el que no puede regalar algo, puede venir a barrer. Y eso es una gran bendición, tener la casa de oración limpia. Aleluya. El que no puede hacer alguna cosa porque no tenga suficientes recursos económicos, puede hacer otra. Pero, no es, no es, no se dan estas ministraciones para motivar a eso, pero ciertamente el eterno nos motiva a hacer esto. Que el que da, va a recibir más todavía. Y yo lo he ministrado en esta forma. Si el eterno, a ver, yo tengo mi jarra de agua acá, una jarra de agua, es un decir. Si yo empiezo a compartir con los pobres, con los necesitados, etc. Empezando por los hermanos, pongo otra vez la jarra y el eterno otra vez me la vuelve a llenar. Porque él es bueno. No porque yo lo merezca. Está viendo entonces el eterno si yo estoy utilizando bien los recursos que él me da. Si yo vuelvo a repartir otra vez entre los hermanos que estén necesitados, etc., 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 vuelvo a poner la jarra y de inmediato se vuelve a llenar. No así para el codicioso, para el avariento, para que él es el que es codo. Aquí lo decimos así en México, el que no comparte. Entonces, aprendamos esto. En este caso, el príncipe de Judá, miren todo lo que dio 13. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos. Al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasado con aceite para ofrenda. Y sigue la administración. Vamos a seguir leyendo. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. Después Isaacar fue el segundo. Entonces, no fue Rubén el primero. Ahorita vamos a ver, entonces, ya sabemos que perdió su primogenitura, etc., etc., pero vamos a, entonces, dice, príncipe de Isaacar, sigue. Ofreció como su ofrenda un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos. Al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. Un macho cabrío para expiación. Y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Estúa. Aleluya. Entonces, en todo lo que vamos haciendo aquí hay que consultar al Eterno. Si se quitaron ciertas ofrendas, es para probar el corazón de cada uno del que tiene. Ver si sigue ofrendando o no en otras áreas de la congregación. Aleluya. ¿Sí se entendió? Entonces, si se quitaron unas ofrendas, ya no va a haber estas ofrendas. Es para probar el corazón de los que tienen los recursos necesarios, los que tienen dinero, los que tienen que ser, para seguir aportando a la congregación, a la obra del Eterno, en otras áreas. Esa fue la finalidad de quitar las ofrendas. Bendito es Yahweh. Aleluya. ¿Sí se entendió ese bello grupo? Este bello grupo. Este bello grupo. Aleluya. Con esa intención se hizo. No se hizo con otra intención. Entonces, el Eterno, ahora, entramos a otra etapa. Y el Eterno nos va a probar ahora más, si queremos seguir invirtiendo en el Malchut HaShamaim, en el Reino de los Cielos. Y para el que no puede dar, que no dé. El que puede dar, que dé. Y demos, empezando por mí, con alegría. Eso dice el Brijadashah. Aleluya. Siga. El tercer día, Eliab, hijo de Elom, príncipe de los hijos de Sabulón, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elom. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Sedeur, el quinto día, Selumiel, hijo de Surisadayín, príncipe de los hijos de Simeón, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Surisadayín. El sexto día, Eliab, hijo de Elomiel, príncipe de los hijos de Gad, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasab, hijo de Dehuel. El séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiut, y su ofrenda fue un plato de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiut. El octavo día, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedazur, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedazur. El noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El décimo día, el príncipe de los hijos de Dan, Hayeser, hijo de Amisadai, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarrón de plata de 70 ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Hayeser, hijo de Amisadai. El décimo día, el príncipe de los hijos de Acer, Pajiel, hijo de Ocrán, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarrón de plata de 70 ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pajiel, hijo de Ocrán. El undécimo día, el príncipe de los hijos de Nefzalí, Airá, hijo de Enán. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarrón de plata de 70 ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año por holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Airá, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar y el día en que fue ungido. Doce platos de plata, doce jarros de plata, doce cucharas de oro, cada plato de 130 ciclos y cada jarro de 70. Toda la plata de la vajilla, dos mil cuatrocientos ciclos, al ciclo del santuario. Las doce cucharas de oro llenas de incienso, de diez ciclos cada cuchara, al ciclo del santuario, todo el oro de las cucharas, 120 ciclos. Todos los bueyes para holocausto, doce becerros, doce los carneros, doce los corderos de un año con su ofrenda, y doce los machos cabríos para expiación. Y todos los bueyes de la ofrenda de paz, veinticuatro novillos, sesenta los carneros, sesenta los machos cabríos, y sesenta los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido. Y cuando entraba Moshe en el Mishkan de reunión para hablar con el Ojim, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. Aleluya, y después cuando entremos a, seguimos con generalidades de la Torah, vamos a ver que significa el 89, porque es un tipo de, es una forma de leer la Torah, hay varias formas de leer la Torah para interpretarla lo mejor posible. Ahora, anoten esto, amados, si es uno bondadoso con el abacadosh, Él nos bendice en plata, en dinero, no es una secta de la prosperidad esto. Recuerda que tienes mentalidad israelita, y no se pide aquí para ser millonario a alguien, tú sabes que aquí no se maneja eso. Entonces, así como tú te levantas todos los días, y eso lo encuentras en, si no mal recuerdo en vestimenta del alma, y si no después les recuerdo en cual, de los audios. Así como nos levantamos temprano para ir a trabajar después de Shabbat, y ansiamos a tener más clientela, y ansiamos a tener más plata, así debemos primero ansiar tener más el conocimiento de la Torah. Aleluya, porque tú haces un esfuerzo por levantarte temprano, si estamos en pleno Shabbat, no hay disculpas para llegar tarde acá, porque estamos en Shabbat, no hay disculpas, eso que la gente llegue a la mera hora, no hay disculpas, eso es pecado, eso es transgresión de la Torah, transgresión del Shabbat, porque el día está dedicado a Yahweh, nada más. Aleluya, entonces si estamos en Shabbat, no hay disculpas para llegar tarde, porque no te levantas tarde, o al menos que no te interese tanto llevar el sustento de tu hogar, pero yo creo que si te interesas por llevar el sustento a tu hogar, nos levantamos temprano, nos bañamos, y vamos a ayunar, ayunamos, y vamos a desayunar, desayunamos bien, y nos vamos rápido al trabajo para sacar todos los pendientes que tenemos. ¿Es así? ¿Por qué no? ¿Por qué no para la Torah? Invertimos en una buena loción, y no digo que sea pecado eso, o en un buen celular para estar mejor comunicados, etc. ¿Por qué no invertir en el reino de los cielos para que otros conozcan Torah? Aleluya. Entonces, las personas vienen muy dañadas, amados Sajín, porque muchos vienen del cristianismo con las ideas de que el pastor siempre estuvo hablando de los diezmos, cosa que ni le corresponde a un pastor incircunciso de domingo, y dice, bueno, hay que dar, hay que dar, hay que dar, pero no, no, no se ve fruto, no se ve fruto. Entonces, simplemente está pidiendo para enriquecerse él, pero en el caso de esta congregación, el Eterno dio otra visión. La única visión es que se alcancen almas, él es el que agrega las almas, y mientras más discos o más paquetes podamos enviar al mundo, bendito es Yahshua Mashiach, hoy se van a enviar varios paquetes, aleluya, estamos ideando ya la manera de poder trabajar más rápido. Porque hay lugares donde no hay internet, donde los hermanos no pueden bajar los audios ni los videos, entonces ahí se envían paquetes. Entonces, así como, lo que yo sí te puedo decir es esto, si se invierte en el reino de los cielos, en el Mahuja Shamaim, ciertamente el Eterno nos bendice más. No acaba esa bendición, no así el que es codo, el que no quiere dar para el reino, no para el rey, para el reino. O sea, no aquel que dice, no, pero ¿por qué voy a gastar mi dinero? Pero si tan solo hubiera fe, como un grano de mostaza, yo ya lo ministré cuando ministramos el Brijada Shabalga la abundancia, ¿tendríamos más o tendrías más de lo que tienes? Si tuviéramos fe para dar, desprendidamente, empezando por el mácer, que es una obligación, el diezmo y la sadaka, la ofrenda, ¿de acuerdo? Entonces, si inviertes, si tú inviertes y dices, bueno, esto no lo voy a gastar en este gusto, no te digo que no te des tus gustos, voy a comprar una torre de discos y se los llevo a los hermanos que queman discos, que sacan las copias de los discos en la Kehillah y que haya más discos. Entonces, verás la gloria de Yahshua Mashiach, el esplendor de Yahshua Mashiach. Pero, desgraciadamente, a veces no se piensa así. Y entonces, el Eterno no bendice más porque sabe que no estamos dispuestos a dar. Recuerda, hago la aclaración, esto no es una secta de la prosperidad, no se ministra esto para que se dé dinero para alguien y se haga millonario, sino para alcanzar más almas. Aleluya. Amén. Entonces, anoten esta palabra, Lij, es L-I-J-S-O-F, Lijsof, quiere decir ansiar, aspirar, no es codiciar. Codiciar es otra cosa. Lijsof, quiere decir ansiar, aspirar. Yo ansío ser el mejor papá, mejor roe, mejor médico, bueno, cada quien en su profesión que tenga. Entonces, tú tienes que ansiar, que aspirar, cada día ser mejor mesiánico, tú y yo. Tú y yo ansiamos ser cada día mejores mesiánicos. Ahora, cuando queremos ganar dinero fuera de Shabbat, en pocas palabras, lo voy a poner así, el ganar dinero, el ganar dinero, eso es lo que nos impulsa a trabajar. Anótenlo así, el ganar dinero fuera de Shabbat, lógico, eso es lo que nos impulsa a trabajar para lograr el sustento. Nos impulsa a trabajar para ganar plata, para llevar el sustento. ¿Qué te impulsa a levantarte temprano para ir a vender tu mercancía? Si no, el dinero. No vas a decir que otra cosa, porque si no seríamos mentirosos. ¿Qué me impulsa a mí levantarme temprano, dame un buen baño e irme rápido a mi consultorio? Ganar plata, es la verdad, para eso estamos, ¿no? O no, o vamos a comer otra cosa, o cómo comeríamos, cómo nos sustentaríamos, cómo nos vestiríamos, cómo daríamos educación y zapatos para nuestros hijos. Tú que tienes todavía tus hijos pequeños. Entonces, ¿qué es lo que nos impulsa? El ganar dinero, sí. Pero cuando uno se vuelve mesiánico, uno piensa así. Los que amamos a Yahweh, en su Elohim, y su bendita Torah. Me impulsa a trabajar, porque sé que el Eterno me da el sustento. Y me gusta mucho diezmar y ofrendar, porque sé que así más almas se pueden salvar. Es un decir, el que los agrega es Yahshua Mashiach. Pero mientras más plata gane yo, más diezmo yo. ¿Es así? O sea, mientras más plata ganes tú, más diezmas, más ofrendas. Se queman más discos, se envían más paquetes a los países. Y la gente más sabe de la Torah. ¡Aleluya! ¿Es así? Bueno, quiero comentarte esto. Entonces, cuando empecé a trabajar yo todavía con los cassettes, en el año 1999, eso es lo que me impulsaba. No la codicia, sino cuántas consultas voy a tener hoy. ¿Veinte? ¿Treinta? Eso me impulsaba a levantarme más temprano. De ir y nada más tomarme cualquier cosa ahí y seguir consultando. Antes no pensábamos más que en los billetes. Ahora pensamos en las almas. Pensamos entonces que oramos con nuestro trabajo honrado, el eterno lógico. Él nos bendice con trabajo honrado. Ganamos más plata y entonces podemos diezmar más. Y podemos hacer más cosas para el reino. Invertir en el reino de los cielos. ¡Aleluya! No dárselo a una persona para que se esté engordando de dinero como estabas acostumbrado en el cristianismo. Aquí no. Aquí no se hace eso. Bendito es el abacadosh. Podemos invertir más en otras cosas. Entonces, mi mentalidad no es, vamos, en el caso mío como médico no es ver a los pacientes como materia. No, no, no. Son seres humanos. Son criaturas del eterno porque no son creyentes. Y a los hermanos, bueno, son hermanos en la fe, en Yahshua Mashiach, cumplen la Torah. Pero no, no tanto interesa el número de pacientes que se va a ver, el número de plata que se va a ganar, la atención que se les da personal. Pero tú piensa en tu trabajo. Ahorita piensa no en el mío, piensa en tu trabajo. Y a ti te interesa ganar plata. Y a mí también. ¿O no? ¿O no? Porque aquel que diga, no, estás perdido, estás marciano, eres marciano, no sé de dónde vengas. Pero a todos nos interesa ganar dinero. ¡Aleluya! Porque está en la Tana, que está en la Tana, tenemos que trabajar para sostenernos. ¡Aleluya! Bueno, yo he sido carga para ti, no. Algún día voy a amenizar lo que dijo Moshe, Moshe o lo que dijo Shaul, no he sido carga para ninguno. No he sido carga para ninguno. Ni tu burro te ha quitado. Porque así dijo Moshe. ¿Sí lo dijo Moshe? Ni un burro les quité. Y la traen contra mí, Abba Kadoch. Bueno, la idea es, así dijo Moshe. Es un decir, estoy parafraseando. Entonces, ¿ansías trabajar más? ¿Aspiras trabajar más? Sí. Pero ya no es tanto por la codicia, sino para invertir en el reino. En primer lugar, el sustento de tu familia. Yo diría, en primer lugar, el más, el diezmo. Y entonces el Eterno hace que te rinda el dinero para tu familia. ¡Aleluya! Pero el que viene con una mentalidad cristiana, no, aquí me van a robar mi dinero, aquí no te robamos nada. Aquí no te robamos nada. Hay gente que ha entrado a la oficina. ¿Qué hago, Roy? Yo quiero comprar discos. Yo quiero que haya más discos. ¿Qué hago? ¿Le doy a usted el dinero o compro los discos o le doy a usted el dinero? Y hacen una estira y floja. Y yo estoy quieto. No como antes tu pastorcito que estaba. Si lo agarraba o no, aquí no. Entonces yo le digo, ¿qué tanto te traes que tienes Parkinson o qué cosa? Siéntate, ve a comprar los discos y los traes. Y punto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Debe ser así. Debe ser así. Y entonces muchos hermanos traen los discos. Si desconfiaron o no, es problema de ellos. Aquí se hacen las cosas honradamente. ¿Amén? Para los que ya tenemos tiempo como familia, ya no desconfiamos. O sea, no tenemos desconfianza. Si yo le digo a una, ¿sabes qué? Compra tantos discos. Yo sé que él no se va a robar ese dinero. No se lo va a robar. Compra tantos discos. Yo no puedo ir. Tengo que ir a mi consultorio. Fuera de chabar, lógico. Ve a comprar los discos. Lógico. Tiene que presentar la nota. Pero independientemente que presentara la nota, yo sé que él no es tonto para maldecirse por un peso. ¿Se entiende? ¡Aleluya! Bueno. Ahora. ¿Qué es lo que hicieron aquí los hijos, los príncipes de Israel? Ellos dieron su ofrenda. ¿Qué hicieron? Invirtieron en el Mahuja Shamaín. Sí. Para que los hijos de Israel llegaran ahí a adorar a Yahweh. Y hubiera entonces con qué ofrendar si es que algún pobre no podía ofrendar e iniciar rápido el servicio del Mishkan. ¡Aleluya! ¡Amen! Ahora. Anoten esto entonces. Fuente. Fuente. La fuente en sí es... La fuente principal es Yahweh. Pero voy a ponerlo así. La fuente, en el caso del mundo, es lo que nos... El Eterno nos bendice por medio del trabajo. La siembra, lo que tú hagas. La siembra, tu cosecha, etcétera. Perdón. La cosecha de tu siembra, más bien, etcétera. Ahora. El cántaro, el cántaro, porque es muy diferente leerlo del original hebreo al español. El cántaro representa a la persona que pasa por este mundo de manera fugaz y transitoria. Y ahorita lo voy a explicar. Entonces, el mundo, en el mundo, todo lo que puso el Eterno, tú puedes sembrar, tú que eres campesino y vas a cosechar. Y vas a cosechar bien. Tú puedes trabajar en lo que tú, en lo que el Eterno te haya regalado para trabajar en los dones y talentos que tengas. Trabajas en los talentos que tengas y de ahí vas a obtener tu sustento. O sea, la fuente es Yahweh en primer lugar, pero él puso el mundo para que trabajemos. Todo está en la tierra ya. Si tú escuchas los tres audios de la creación y la ciencia, verás que todo estaba ya, la materia prima ya estaba. Nada más fue transformada por el hombre, gracias a Yahweh. ¿Omén? Ahora, el cántaro es como esta botella de agua, es un recipiente. Entonces, la idea es esta. Recibimos brajá del Eterno a través de nuestro trabajo honrado. Pero tenemos que entender esto. Y así se le quita la codicia a los que tienen codicia. Que nosotros somos como el cántaro, llevamos el agua, pero el agua en sí no es nuestra. El cántaro lleva el agua de un lado a otro y se vacía. Así como esta agua, puede ser vaciada hacia tu boca para que llegue a tu estómago y te hidrates, pero solamente sirvió para eso. Su servicio fue fugaz y transitorio. El cántaro es igual a una persona, aunque sea Hijo del Eterno. Va a recibir, no te vas a llevar nada, no nos vamos a llevar nada, ningún billete, ninguna moneda, ni la vestimenta, ni este talit, ni nada nos llevaremos. Cuando piensa uno así, uno invierte con agrado en el Malchud Hashamay. Cuando la persona piensa que él, como cántaro, siempre va a estar, o sea que es eterno aquí en la tierra, esa persona, y yo he visto morir a mucha gente así, va a la redundancia, mueren con todos sus millones de pesos y sus cuentas bancarias, que después ya nadie puede sacar el dinero, porque éste le puso mil candados, ni para que la esposa pueda sacar el dinero. No sé si me di a entender. Entonces, la fuente principal es Yahweh, Sebaot, sí, nuestro Elohim, Yahshua Hamasheg, el discurso todo aquí en la tierra. Nosotros trabajamos, ansiamos y aspiramos trabajar más dinero todos los días. Todos los días. Los hermanos que terminando Shabbat, rápido, a trabajar, ya terminó Shabbat. Sería una tontera pensar que se van rápido porque no quieren ganar dinero. Todos queremos ganar dinero. La diferencia es para amasarlo, o sea, retenerlo, o para invertirlo. Una buena comida para tus hijos. Y sobre eso también vamos a tener pláticas. No quiero ver niños con los dientes picados. Que tomen buena leche. ¡Aleluya! No queremos ver niños con manchas blancas en la cara por una anemia. Tienen que estar bien alimentados. ¡Bien alimentados! ¡Aleluya! O sea, es que, a ver, hace ratito he demostrado yo que diferenciamos lo impuro de lo inmundo. Lo impuro de lo, perdón, de lo kadosh. Pero hay cosas tan tangibles. Por ejemplo, conozco familias mesiánicas que tienen mascotas. Y compran mucho dinero en croquetas para los perros. Y para los hijos una leche rebajada y más que agua. ¿Cómo? A ver, ¿por qué comen mejor los perros? ¿Qué los hijos? No, es que si no, no me alcanza para las croquetas. ¿Cómo? Entonces, dale las croquetas mejor a tus hijos. ¿O cómo haremos? Pero, y no es pecado, saben, ricas, ¿sabes? Es un decir, es un decir, como kosher. No se vayan a asustar. La cuestión es esta. Que no es posible eso. No es posible eso. No, no es posible eso. Yo no entiendo eso. Y los niños con unas manchotas de anemia acá, no. Bueno, sí quedó claro entonces. Tú y yo somos un cántaro. Llevamos el agua de un lado para otro. La Torá en primer lugar. Y los recursos que el Eterno nos da. Pero esos recursos no nos los vamos a llevar al Mahatul HaShamaim, al Reino de los Cielos. No, todo se quedará. Por lo tanto, el llamado es invertir en el Reino de los Cielos. ¿Aleluya? ¡Aleluya! 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 Ahora, verso 84 dice, Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar, el día en que fue ungido, doce platos de plata, doce jarros de plata, doce cucharas de oro. A ver, un príncipe anoten por día. Y vimos que en el verso 11, Yehudá fue el primero. En el 12, perdón, Yehudá, en el 12. Porque en el 11 es en el original. En el 12. Entonces, Yehudá fue el primero. Ahora, la idea es esta, conclusión de este capítulo, porque no vamos, ya sabes para qué servía cada cosa. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, etcétera. Eso ya platicamos, corban, caroja, etcétera. Pero la idea es esta, ganamos dinero, para qué, para acumularlo, cómo lo vamos a invertir. Hay dos audios, y perdón que les recuerde esto, economía sana y estabilidad financiera. Dos audios en la página de internet de cómo invertir bien nuestro dinero. Según lo que cada quien gane, pero que lo invertamos bien. ¿Omen? Aleluya. Ahora, en el 89 dice, y cuando entraba Moshe en el Mishkan, de reunión para hablar con el Ojín, oía la voz que le hablaba, por encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, hablaba con él. Entonces, cuando ingresaba, anótenlo, al lugar Kadosh, Kadoshim, Kadosh, Kadoshim, este es el lugar Kadosh, Kadoshim, Moshe recibía los mensajes del Ojín Yahweh. Y tú dirás, pues eso está anotado, Rue, para qué nos los hace escribir en la libreta. Perfecto. Tú puedes recibir mensajes teniendo el Rueja Codes y los dones, o alguno de los dones, en cualquier lugar, donde te encuentres, donde te encuentres. A ver, ahora viene lo fuerte, pongan atención a algo muy bonito. Tú puedes estar en la cocina, amada Jot, hermana, y ahí recibir un mensaje de Rueja Codes. Tú puedes estar en tu recámara y recibir un mensaje de Rueja Codes, puedes estar aquí en la Keila, o bien en los patios, allá en la Keila misma, y recibir un mensaje. La cuestión es tener acceso al lugar Kadosh, Kadoshim. Y no todos lo logran. A ver, ¿cómo está eso? Shaul dice que por los méritos de Yahshua Hamashia tenemos acceso al lugar Kadosh, Kadoshim. ¿Sí? Y algún día hicimos un ejercicio aquí en la mañana, hace mucho tiempo, o al menos unos tres años. Y yo dije, tu oración viaja cuántos kilómetros para llegar a la Nueva Yerushalayim. Al lugar Kadosh, Kadoshim, en cuanto está nuestro Elohim Yahweh. ¿Cuántos kilómetros? No lo sabemos. Miles, millones de kilómetros está la Nueva Yerushalayim. Está en la cuarta dimensión, entonces tenemos que, es un decir, invadir, o sea, llegar de la tercera a la cuarta dimensión por medio de la oración. A ver, a ver, quiero detenerme con esto. Cuando se empezaron a lanzar los cohetes a la luna, ellos no los lanzaron así nada más, porque hay un espacio, y los hermanos que son astrónomos, y las hermanas que son astrónomas, me van a entender, creo que se dice astrónomos también para la mujer. Entonces, hay un espacio en la atmósfera donde el cohete puede pasar sin problemas. Porque si sale por otro lado, el cohete estalla, o tan simplemente que no puede salir. Hay un espacio nada más. Y después les vamos a preguntar a los amados Ajín, ¿cuántos kilómetros son? Eso yo no lo sé. Lo estudié hace tiempo, pero se me olvidó. Cosa que para mí, entonces, no era relevante. Bueno, para entrar al lugar, Kadosh Kadoshim, no es un espacio, es la santidad que cada quien guarde. ¿Queda claro? Entonces, ahora, ¿cuántos millones de kilómetros? Pero, en cuanto tú abres la boca, es más, en cuanto antes de que abras la boca, Yahweh sabe lo que vas a pedir. ¿Está? ¿En Atanaj? Bueno, esto no es Kábala, ¿verdad? Aquí no ministramos Kábala. Pero si tú, antes de decir las cosas, el ojín ya sabe, pero el Eterno quiere que abramos la boca, llegamos de fila, oración. ¿Cuántos millones de kilómetros tiene que viajar la oración para llegar al lugar, Kadosh Kadoshim? Dice en Apocalipsis 1.6 que Yahshua Hamashia nos hizo a todos Kuanim, nos hizo sacerdotes, para que se entienda, para los novesitos, no se espanten, Kuanim, servidores de él. Y nos hizo reyes, ¿está en la Atanaj? Dice Shaul, en el Brijadashah, inspirado por el Oaxacodes, que todos tenemos acceso al lugar, Kadosh Kadoshim, por los méritos de Yahshua Hamashia, ¿está? Pero todos los Kadoshim, todas las Kadoshot. ¿Cómo entonces saber si es una persona Kadosh o no? Si su vida la gobierna el Oaxim Yahweh, entonces Kadosh, ya se apartó del mundo. Si hay áreas donde todavía el diablo tiene incumbencia en esa alma, la persona no es Kadosh y entonces no tiene acceso al lugar Kadoshim, Kadosh Kadoshim. Puede, puede experimentar que Ore y el Eterno por su inmensa rajen le conteste, pero no tiene comunicación, no escucha mensajes y eso es lo que el Eterno te quiere dar hoy, si tú quieres, que te apartes del mundo. Cuando una persona viene a la congregación y aquí se pone la Midpahat, siento casada y ahí en la calle, como yo decía ayer, se la quita, esa persona nunca va a recibir un mensaje, no tiene acceso al lugar Kadosh Kadoshim. Una persona que hace la Shon Harai, que difama, etcétera, jamás va a tener acceso al lugar Kadosh Kadoshim. O una persona que aquí se comporta de una forma que es un actor, un hipócrita, y allá afuera de otra forma, tampoco, tampoco va a ser, va a tener acceso al lugar Kadosh Kadoshim. Recuerda, no es un espacio como en la astronomía para poder llegar a la luna, sino es la santidad lo que abre el espacio para llegar al lugar Kadosh Kadoshim. Y entonces, ahora con esto que yo te estoy explicando, vas a entender qué quise dar a entender cuando una persona está en Shema, uno, dos, tres, y está en Malhut. ¿Qué es eso de estar en Malhut? Esto. Tener acceso al lugar Kadosh Kadoshim. Anótalo, te va a servir y después estudias los temas del alma y el cuerpo. Y entonces, tienes sueños de Elohim, no del diablo. Tienes sueños de Elohim. Que el diablo se puede meter en los sueños es otra cosa, pero tienes sueños de Elohim, tienes sueños proféticos. El Eterno te habla y te bendice. Esto es lo que me interesaba. Ahora, ustedes me dicen cuando pueda continuar. Aleluya. Dice aquí, cuando ingresaba al lugar Kadosh Kadoshim, Moshe recibía los mensajes de Elohim Yahweh. En pocas palabras está así. ¿Omen? Verso 89, subrayenlo ahí. Ahora, ¿cómo tenemos mensajes de la Baca 2? Estando en santidad. ¿Cómo vamos a subir al Malhut? Si el que está en Malhut no tiene que bajar a Neshma, uno, dos, es un alma que escucha, nada más. No, es un alma que escucha y obedece y entonces el que obedece todo lo que el Eterno diga es estar en Malhut. Y como está en Malhut tiene viajar, tiene comunión con el Eterno y el Eterno le habla y le dice haz esto, lo hace y prospera, haz el otro, lo hace y prospera. Y entonces, amados preciosos, preciosas en el Eterno es cuando los dones empiezan a fluir en la persona. Mira, cuando yo recibía clases de medicina yo estaba así, atento a lo que el profesor iba a decir y entonces cuando van a operar un apéndice después decía el profesor los voy a llevar al quirófano y ahí me van a empezar a ayudar. Entonces, la incisión es en esta forma y dibujaba en el pizarrón la incisión, rápido, la incisión así y después te vas a encontrar este tipo de músculos los vas a separar así, nunca les metas tijera porque sangran muy feo, nada más se desgarran y se abren los músculos así. Yo lo anotaba, estaba yo ansioso por llegar a ser médico, bueno, tú debes estar ansioso por llegar a ser un buen mesiánico y tener esa comunión con Yahweh. Aleluya. Ahora, ¿quién captó esta lección? Fíjate cómo empezó entonces, a ver, una persona que no sirve como un cántaro que todo lo quiere retener, jamás podrá tener acceso al lugar Kadoshim porque no da a los pobres, no da a la viuda como marca la Torah, no ayuda a los hermanos, es un don nadie, no sirve para nada. En una congregación dice, no sé hacer esto, no sé hacer el otro, yo no quiero participar, jamás va a recibir mensajes del cielo, jamás, más que del diablo aquí en la tierra, Yahshua Mashiach le reprenda. Su vida va a estar llena de amargura, sea hombre o mujer, llena de resentimientos, odios contra los Kadoshim, qué tremendo, es una tragedia esto. Ahora, quiero recalcar esto, Neshma 1, 2, 3, Amaljud, entonces, veamos donde estaba el Yahshua, vive Yahweh, en cuya presencia estoy, ya lo miren usted en varios audios, no dije, no dijo él, estuve, estoy tantito y tantito no, tantito soy Kadosh y tantito sirvo al diablo, no dijo eso, no dijo, estaré en la presencia de Yahweh, en cuya presencia estoy, él estaba en Maljud, y entonces el Eterno lo bendijo para poder hacer milagros. Ahora, yo sé que todo el pueblo, así, todo el pueblo como tal no va a tener esto, me refiero a nivel mundial, solamente los atrevidos, en el buen sentido de la palabra, o sea, los atrevidos a creerle al Eterno sus promesas y ser Kadosh. Suelta hoy, escucha bien la lección, suelta hoy lo que no has querido soltar, suéltalo. Por eso estuve ministrando, porque no fue nada más un hermano, fueron varios hermanos hoy, que son nuevecitos, que van a llegar a romper las cosas que tienen que romper en su casa y a quemarlas en el fuego y así tendrán bendición del cielo. Ese bello grupo, este bello grupo, este bello grupo y ese bello grupo que es muy grande ya, suelta hoy, hoy, no esperes para mañana, suelta hoy lo que no has querido soltar, tu orgullo, tu vanidad, la idolatría de tu coche, la idolatría de tu persona, de tu cuerpo, de tu físico, la idolatría de cualquier cosa, recuerden que la idolatría no nada más son los muñecos y tendrás acceso, eso es tan fácil. La lucha es esta, pero yo por qué voy a renunciar a esto, por qué voy a renunciar a esto, por qué el rué me forza, yo no te forzo a nada, yo te estoy diciendo que si quieres tener acceso al lugar Kadosh Kadoshim, eso tienes que ser Kadosh, y tendrás acceso al lugar Kadosh Kadoshim, y mira, es tan hermoso recibir mensajes, ¿tú crees que una jale sale así porque sí? no, tiene que venir de los Shamaim, aleluya, tiene que venir de los Shamaim, si no, ¿qué compone uno? nada, no compone uno nada, los maestros de escuela, etcétera, tienen que estar bien consagrados, una clase la puede dar cualquiera, con unción, pocos, ah bueno, que tengamos maestros y maestras, porque aquí hay maestros ahorita, se van turnando, y hermanos que pasen a ministrar, no, no como maestros, nada más así de universidad, sino como maestros con unción de Ruajacodis, aleluya, esa es la diferencia, una lección la puede dar cualquiera, pero si hay unción, hay todo, porque está Ruajacodis, porque Yahweh hizo los cielos y la tierra con su Ruajacodis, las estrellas y la luna con su Ruajacodis, aleluya, el cielo y todo lo que en la tierra hay con su Ruajacodis, imagínate si tenemos en plenitud el Ruajacodis, la gente pecadora, perdón, me voy a entretener un poquito, la gente pecadora critica al que es Kadosh, eso siempre lo vamos a ver, ahí va a haber envidias, vamos a después a ministrar sobre la rebelión de Koraj, de Coré, que ya tanto se ha ministrado acá, pero vamos a ampliar un poquito más, por envidia, por odio, etcétera, yo no tengo lo que tiene ese, pero lo destruyo, no, yo ministraba que si alguien envidia lo que tú tienes o lo que yo tengo, como no lo puede obtener, lo va a querer destruir, aquellos que no tienen el coche que tú tienes, lo rayan en la calle, porque no pueden tener un coche así, dicen, lo destruyo, ¿es así? ¿has encontrado los que tienen un coche, un rayón? Sí, un vidrio roto, un espejo, porque no pueden tener lo que tú tienes, y siempre obtengamos las cosas honradamente, aleluya, bueno, no lo pueden obtener, se quieren desquitar, hace mucho tiempo me hablaba una persona de Estados Unidos, Roe, ¿cómo me gustaría tener una congregación como la de usted? Roe, ¿cómo me gustaría tener un grupo de jale como el que tiene usted? De exaltación, él decía otra palabra, Roe, ¿cómo me gustaría tener un grupo de danza como los que tiene usted? ¿Cómo me gustaría? Y entonces yo ya empecé a decir, no, hay mucha envidia en este, no es normal, y acabo apostatando, primero me empezó a atacar por internet con difamaciones, etcétera, 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 y ahorita ya está loco, lo que él quisiera obtener, lo quiso destruir, aquí está la congregación, aquí estamos, y seguiremos, Berratasem Yahweh, Aleluya, Yashro Masyach vive, Yashro Masyach vive, Yashro Masyach vive, Aleluya, Alelu, Alelu, le galera al Eterno ahí, Aleluya, siempre va a ser así la envidia, te va a perseguir, no hagas caso, tú conságrate, bendito es él, ahora, a ver, podríamos continuar con más capítulos, pero si quiero, si quieren, me gustaría profundizar en esto, a ver, ¿qué necesita? ¿salud? Sí, todos necesitamos estar sanos, necesitamos estar fuertes para servir al Eterno, necesitamos el dinero para invertir, para nuestro sustento, tu sustento, el de tus hijitos, de tu esposa, para invertir en el reino, necesitamos unción del roja codice en primer lugar, ahora, tú analiza y ve, entonces, tienes que, es que, es que, el diablo ha ido cegando a mucha gente para que no crea y tome, entonces, odio contra el que es ungido o ungida, porque yo no estoy diciendo que soy el único, ni el mejor, siempre lo he dicho, y lo digo con humildad, el Eterno sabe en mi pensamiento, hombre, no se le engaña al Eterno, aleluya, o sea, hay gente que domina la Torah, yo no, y yo te enseño lo que yo humildemente sé de Torah, bueno, entonces, si el Eterno ha sanado gente de cáncer, de esquizofrenia, de cosas incurables, porque, porque ya lo he ministrado, cuando oramos aquí, y los ancianos me ayudaban a orar, está bien, ok, no hay ningún problema, pero me refiero que, ¿qué tienes? Una gripa, bueno, vamos a orar por tu gripa, y se acabó, ok, una gripa, pues se tiene que sanar de la gripa, y entonces, la persona le impone las manos, y ya, es una gripa, ya sanó, ¿qué tienes? es decir, tengo un cáncer, y entonces, el que va a orar, como que se queda, bueno, parece que tenía una gripa, oré dos minutos, este tiene un cáncer, tengo que orar como tres horas, no, no es así, este tiene una gripa, le pongo las manos, le ungo con aceite, ya, es hecho en el nombre bendito, de Yahshua Mashiach, que el Eterno le va a levantar sus defensas, que ese virus se va a ir, aleluya, este tiene un cáncer, no, tengo que orar como tres horas, no, es el mismo tiempo, y si quieres menos, porque es en el nombre de Yahshua, no es en tu fuerza, no es las horas que pongas, ahí, invirtiendo en hacer oración, que tenemos que orar siempre, no es la fuerza, como le pongas las manos, a un anciano le decía yo, no aprietes la cabeza del congregante, no lo aprietes, no porque la aprietes, va a sanar, te das cuenta, piensa uno que es su fuerza, quítense eso, no piensen así, aleluya, no es porque hagas muy rimbombante la oración, el Eterno es sencillo, el Eterno es bueno, y el va a sanar a la persona, si le place, aleluya, ahora, de este bello grupo, y de este bello grupo, y de este bello grupo, podemos seguir con el 8, el 9 y el 10 de números, y si lo vamos a hacer, si el Eterno nos presta vida, pero vamos, la idea es, a cuantos, más bien, cuantos están dispuestos, a soltar hoy, lo que te detiene para ser bendecido, no contestes, cuantos están dispuestos, mira que el Eterno está ofreciéndote algo, porque si lo siento aquí, es por algo, yo no iba a ministrar esto, por eso siempre, en oración, en ayuno, le digo al Eterno, seas tú quien ministre, por meturruajacodis, y no sea yo, y lo vuelvo a mencionar al inicio, si, seas tú quien ministre, no queremos hoy palabra de hombre, le da ver a Torah, solamente hablaré tu palabra, no hablaré mis propias palabras, solamente me linka, dos y me palabras santas, bueno, a ver, el Eterno te está proponiendo algo hoy, y por qué me atrevo a decir que el Eterno, porque yo no tenía planeado esto, quien está dispuesto, no contesta, a soltar lo que tú sabes que te detiene, a poder pasar esa barrera, es un decir, recuerda que no hay espacios como en la astronomía, para llegar al lugar, cada vez, cada vez, y que el Eterno escuche tus oraciones, y se acabe tu vida, en tu vida, ese, en los problemas que has tenido de salud, los problemas que has tenido de falta de dinero, que el Eterno no es un cheque en blanco, ni una tarjeta de crédito, Él es el Todopoderoso, no lo busquemos por eso, ¿cuántos están dispuestos a eso? No conteste, ¿cuántos están dispuestos? ya pasó el Shavuot, a ser bautizados con el Ruajacodis, hace mucho tiempo, había aquí un muchacho, que cuando yo decía, voy a orar, para que reciban el Ruajacodis, este casi se paraba en tres bancos, es un decir, y levantaba sus manos, ¿ya no está? No, que tenía tanta hambre de recibir el Ruajacodis, no iba a saber, en primer lugar, no quiso soltar, yo sabía cuál problema tenía, qué pecado tenía más bien, no quiso soltar, ¿cuántos están dispuestos? Fíjate que no estoy diciendo, como en algunas congregaciones, ¿cuántos están dispuestos a dar dinero? No estoy diciendo eso, ¿cuántos están dispuestos a dejar su pecado? Aquí y allá, y que tengas acceso al lugar, Kados Kadoship, estudia los audios del Amla y el cuerpo, y te vas de Nishma 1, 2, 3, hacia Malhud, y entonces ya estás en comunión, ya no es que bajemos, ya no es que haya una posesión demoníaca, alguien manifestó, es que no oré, tengo que ir a orar y ayunar, y espérame tantito, en tres días me lo traes otra vez, no es así, no, es en el momento de actuar, ¿cuántos están dispuestos? A ver, no contesten, nada más, yo estoy haciendo la pregunta aquí, y allá, Amado Sajim, dice entonces que ingresaba Moshe al lugar, Kados Kadoshim, y recibía los mensajes de Elohim, ¿quieres eso? Ahora sí respondan, ¿quieres eso? suelta eso, hoy, hoy, no esperes para mañana, y siempre pide consejo, yo sé que se están aumentando más las llamadas de teléfono, etcétera, y que a veces quisiéramos atender a más almas, pero a veces ya no es posible, por eso se dan las administraciones ya más directas así, mejor vamos a hacerle así, porque ya no me está dando tiempo de tantas llamadas de teléfono, yo quisiera poder que el día tuviera cien horas, pero no tiene cien horas el día, nada más veinticuatro, y duermo ocho, bueno, medio duermo, si me doy a entender, suelta eso que te estorba hoy, ahora si el Eterno me está diciendo eso, si estoy yo sintiendo de parte del Ruajaco desesto, es porque lo hay, claro que lo hay, el Eterno no se equivoca, yo ayer estuve en un ayuno, y le dije al Eterno, seas tú quien ministre mañana, o sea, en Shabbat estamos en el mismo día, si, está ministrándonos, él quiere que soltemos eso, bendito es él, será tu codicia, tu idolatría, tu avaricia, será la lujuría, será algo que tienes en casa que no haces, no, pero es que esta medallita me la regaló mi abuelita, ¿cómo la voy a quemar en el fuego? quema todo lo que tengas que quemar, y deshazte hoy, suelta eso, suéltalo, déjalo ir ya, sé como el cántaro entonces, lleva y trae bendición, pero no retengas todo, y deshazte de lo que te tengas que deshacer, bendito es el abacadosh, aleluya, cierren Sotanaj entonces, cierren Sotanaj, y entonces vamos a pasar a esto, mira yo traía varios capítulos hoy acá para ministrarte, pero si el eterno dice otra cosa, eso hacemos, no vamos a desagradar al abacadosh, por ningún motivo, aleluya, 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 entonces, ahí analiza, si analiza, tú analiza que vas a, que vas a dejar hoy, has sido orgullosa mujer, deja eso, hoy, hoy déjalo, mañana ya puede ser tarde, las oportunidades se presentan, una vez en la vida, cuantas veces fuera de Shabbat, has podido comprar algo, y no lo compraste después, y dices, podía haberlo comprado, pero aquí no estamos hablando de algo material, estamos hablando de algo mucho más grande, que eso, inmedible, infinito, que es un regalo del abacadosh, tú tienes que tener la experiencia, de poder entrar al lugar, kadosh, kadoshim, aleluya, comprometete a no dormirte, tienes que tener dominio propio, eso es algo también, que después quiero comentarles, el cansancio a veces, si nos vence un poco, no digo que no, pero tienes que tener dominio propio, ahora cierren los ojos, aquí y allá, cierren los ojos, eso es, y los que quieren mantenerlos abiertos, no hay ningún problema, pero concéntrate, y no es nueva era, ni ya no te vayas a asustar, es para que no te distraigas, en otra cosa, eso, que vas a pensar ahora, que te estorba, eso lo vas a quitar, la delineación de tus cejas, mujer, que tanto idolatras, eso lo vas a dejar, el verte en el espejo tanto tiempo, idolatrarte, eso lo vas a dejar, porque eso te está impidiendo, entrar al lugar, Kadosh Kadoshim, fíjate nada más, por un espejo, por tu idolatría, de tu rostro, o de tu cuerpo, pero hablemos del rostro, tu varón, supuestamente, tu mucha sapiencia, en la Torah, o el orgullo, de que tienes muchos clientes, o, vayamos a saber, no sabemos muchas cosas, en cuanto que tu sabes, eso que estás pensando, lo vas a dejar, eso, ahora, lo vas a soltar, y vas a empezar, a recibir mensajes, de los Shammai, y reprendemos toda obra del diablo, sujeto a todo poder del mal, en el nombre bendito, de Yahshua Mashiach, lo he hecho fuera, y no hay engaño, no queremos oír, la voz de ningún espíritu, más que del Raja Kodish, lo he llenado, Yahshua Mashiach, no envidiarás, no vas a envidiar, y como no vas a envidiar, no vas a querer destruir, al otro, o a la otra, porque no se trata, de destruir físicamente, con comentarios, se destruye a la persona, dice Yahshua Mashiach, que el que habla mal de un hermano, es como si cometiera asesinato, quien va a entrar al lugar, Kodosh, Kodosh, y así, haciendo la Shonjara, nadie, la Lashonjara, la lengua piperina, el chisme, eso es lo que impide, a la mayoría, de mesiánicos, o que se dicen mesiánicos, pues, porque el mesiánico, es el que sigue, a Yahshua, a Hamashiach, la Lashonjara, es lo que impide, en la mayoría de los que se dicen, mesiánicos, entrar al lugar, Kodosh, Kodoshim, tener la experiencia, con el Ruach a Kodes, dejar de vivir en Ishma, y pasar a Malhut, fíjate que no dije, que dejaras de trabajar, fuera de Shabbat, y anhelamos, ganar más dinero, tener un mejor estilo de vida, y poder diezmar, etcétera, mejor, etcétera, para que el reino, crezca, es un decir, Aleluya, deja eso, hoy, déjalo, Moshe dejó todo eso, él era el príncipe de Egipto, él podía haber dicho, no, me está llamando Yahweh, mejor me quedo allá, vuelvo allá, y seguiré siendo el príncipe de Egipto, y tener mil esclavos a mi orden, pero él prefirió, trabajar con sus hermanos hebreos, como esclavo, y después ser el libertador, de Israel, en aquel tiempo, ahora tenemos a Mashiach, Yahshua, eso déjalo, eso déjalo, eso, exactamente lo que te está mostrando ahorita, el Abacadosh, Barujatá, Adonai, Eloheno, Meleja, Olambe, Muéstrales, por tu inmensa rájima, qué es lo que tienen que dejar, ese odio que tienes contra tus familiares, déjalo, no te deja nada, te ha dejado la más amargura, ¿cómo? ¿un mesiánico odiando? Sí, pero no es mesiánico, se dice mesiánico, o te has dicho mesiánico, pero no lo eres, ese resentimiento contra aquel que te hizo daño, déjalo, 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 y vuélvete mesiánico hoy, verdadero mesiánico, verdadera mesiánica, la gula, déjala, deja de comer lo que comes, come menos y más saludable, déjalo, porque eso también, hay un audio que le titulé glotonería, y es pecado, lo dice Yahshua HaMashiach, lo que te está mostrando el eterno, déjalo, suéltalo hoy, ahora, y verás la gloria de Elohim, y tendrás acceso al lugar Kadosh Kadoshim, Moshe tenía que entrar en un lugar físico, que había determinado Elohim, determinó Elohim Yahweh para recibir los avisos, ahora tenemos por los méritos de Yahshua HaMashiach, acceso al lugar Kadosh Kadoshim, en las 24 horas del día, los 360 días del año hebreo, bendito es el Abba Kadosh, suelta eso, tus ojos no los puedes controlar, contrólalos, se puede, Barujatá Adonai Eloheinu Meleja Olam, Abba Kadosh, dale fuerza a misajín, yo sé que algunos no pueden, pero podrán con tu fuerza, con tu poder, Yahshua HaMashiach, Raha Kodes, ellos podrán controlar sus ojos, no veas a las mujeres con deseo, tú que eres soltero y casado solamente a tu esposa y por amor, y fuera de Shabbat, Shabbat es para el Eterno, eso que te está mostrando, ese pleito entre hermanos, no me estoy refiriendo a hermanos en la fe, sino hermanos en sangre, en estos últimos días hemos tenido muchas visitas, y me han dicho, Roes que tengo problemas con mis hermanos por una herencia, deja la herencia, ya lo escuchaste en varios audios, tú mismo me lo has dicho, deja eso, suéltalo, eso te está impidiendo tener acceso al lugar, Kadosh, Kadosh, sin por unos ladrillos, no vale la pena, Aleluya, 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 ahí no se dejen, no se dejen de, de concentrar, no es para otra cosa, sino para que no te distraigas, suelta eso, y oirás la voz del Ojim, se renuncia a eso, y el eterno, entonces te usa, se renuncia a tu orgullo, tu codicia, lo que hiciste en la liberación, pero que no lo llevas a cabo, lo dijiste de boca, pero no lo has hecho, en los hechos, valga la redundancia, suelta eso, deja de idolatrar a tus hijos, ámalos, edúcalos, sí, en la Torah, pero no los idolatres, no los compares con otros niños, a ver si son más bonitos, o no, porque eso es idolatría, no idolatres tu altura, ¿sabías? no idolatres el color de tu piel, no idolatres nada, te oirás la voz del Ojim, cuántas cosas nos ha robado, es un decir, te ha robado el diablo, por el orgullo, lo ministré en el tema del orgullo, escúchenlo, de cuántas bendiciones nos hemos privado, no le hagas caso al diablo, hazle caso a Yahshua, a Mashiach, al diablo lo sujetamos y lo echamos fuera, en el nombre bendito de Yahshua, a Mashiach, ahora abran sus ojos, y bien atentos, y tienes fuerza, física, espiritual y física, ahora, en el nombre bendito de Yahshua, a Mashiach, tú crees que esto es, es que mira, los hipnotistas, y todo ese tipo de gente, los de la nueva era, todo lo han copiado de la Torah, pero es una copia barata, no sirve para nada, eso es basura, pero dice en la Tanaj, que si alguien ora con fe, le es hecho, es hecho, se lanza la palabra profética, y es hecha, y hay varios audios, donde yo ministré, que no menciones injurias, porque eso da la vuelta a tu oído, y entra otra vez, y te contamina de veneno, y eso se pierde la comunión, yo sigo caminando, sigo caminando con mi familia, y los kadoshin, y las kadoshot de esta congresión, y seguimos caminando, y ahora con algunos kadoshin, y algunas kadoshot, que se van uniendo a nivel mundial, porque muchos tienen que renunciar a su pecado, y entonces seguimos caminando, seguimos caminando, seguimos caminando, algunos irán muriendo, porque no tuvieron las ganas, o la, de dejar eso que les estorbaba, su envidia, su odio, su resentimiento, recuerdas lo del carro, el rayón, como no lo pueden tener, lo van a rayar, esta congregación, el diablo la ha querido hacer mil pedazos, desde hace mucho tiempo, no ha podido, ni podrá, hasta que Yahshua diga, hasta aquí, hasta aquí, y si el eterno algún día me dice, cierra las puertas, hasta aquí se acabó el ministerio, ahora vete para otro lado, hasta ahí, o que el eterno venga por nosotros, o se estruene la tribulación, y venga todo, me doy a entender, será hasta que Yahweh diga, no hasta que el diablo quiera, y menos por medio de sus hijos, que manda, bendito es el abacados, así que, vamos a hacer una oración de fe, vamos a ponernos de pie, bendito es el abacados, aleluya, 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 eso es, ahora vamos a, tú vas a renunciar, pero por ti mismo, toda la idolatría, no idolatres a tu marido, a tu esposa, a tus hijos, tu ministerio, es que es muy común eso, que se idolatra el ministerio, no idolatres a nada, nadie, a nadie, yo le ministraba a varios hermanos, en esta semana por teléfono, primero es Yahweh, después la familia, y después el ministerio, cuantos han invertido esas cosas, y ponen el ministerio arriba de la familia, sus familias han, se han hecho pedazos, el marido acaba adulterando, etcétera, el gran pastor, no, primero es la familia, y después el ministerio, no descuidando nada, pero primero es Yahweh, aleluya, aleluya, ahora, no contesten, no queremos, no quiero apenar a nadie, ya, sabes, que es lo que vas a soltar, hoy, ya, lo dejas ir, te acuerdas, cuando puse el ejemplo, de que, de que dejabas la carga, que ibas, valga rundancia, cargando, y que como si la dejaras así, y ya, si, muchos lo hicieron, y crecieron espiritualmente, me consta, porque los ministros, tengo el gusto de ministrar, a mis amados de Aguín, y a Gallo, de aquí en la oficina, otros no, ahora se trata de dejar eso que idolatras, que quieres, o en si tus cargas, pero eso que no has querido soltar, y dices, no, esto es mío, porque lo voy a soltar, mis gustos, me refiero no a tomarse un helado, y un refresco, eso es una limonada, eso es normal, me refiero a lo que es pecado, aleluya, amén, ahora, cuando estaba yo en la carrera de medicina, muchas veces, los maestros nos decían, van a hacer esto, lo van a hacer, van a hacer esto, y entonces, todo lo que hacemos, no es psiquiatría barata, lo que estoy ministrando, o cursos de X, no, 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 todo lo que hacemos, refleja como está nuestro interior, cuando yo me convertí al eterno, decidí de veras ya seguirlo, yo hice muchas cosas en lo físico, que ahora entiendo que tuvieron un trasfondo, espíritu, ¿por qué le dijo a Joshua, sostén la lanza así, y no la dejes hasta que te entregue la ciudad? tiene un significado, ¿no? ¿si o no? porque le dijo al rey, tienes que dar así, los golpes en la tierra, todo tiene un significado, entonces, no eches a la basura, lo que, lo que yo te pudiera enseñar, porque lo saqué de la tanaja, y entonces, si hoy, aprieten su puño, el puño derecho, sobre todo la yamina, la derecha, eso es, y eso es el significado, no tengan pena, nadie los va a juzgar, todos, todos, absolutamente todos, eso que no has querido dejar, ir, porque piensas que vas a perder poder, ¿sabías que hay guerra de poderes en las congregaciones? a ver quién es más, quién puede más, quién trabaja en la escuelita mejor, si el salón A o B o C, o los de cero a un año, todo eso lo sé, hombre, claro que lo hay, no os hagáis, ahora dijo Shaul, me he hecho vuestro enemigo, por deciros la verdad, las manualidades, cero, es algo de, aleluya, te das cuenta, tú a la mujer, pero por qué hizo eso el rey, por qué esto, yo sé, yo es que me pongo a orar, y entonces le tengo, ahí estoy hijo, y entonces se hace y se acabó, hombre, ¿crees que sea para bien? claro que sí va a ser para bien, ahora eso, aprieta bien tu puño, eso que no has querido dejar, vamos, nace de nuevo hoy, y déjalo, o si te hicieron daño, tú eres inocente y te hicieron daño, pero has guardado algo ahí, en tu corazón, contra X o Z personas, déjalo ir hoy, ahora entonces aprieten allá, todo su puño así, exactamente, los ruanín también, eso es, los ancianos también, y las esposas de los pastores, se van a portar como, lo que son, bendito es Yahweh, el eterno no me levantó, para ministrar, tolerancia de pecado, sino para confrontar el pecado, yo no dije que, yo no dije que todos los pastores, ni dije que todas las esposas de pastores, yo no dije eso, yo dije que las que están en pecado, se arrepientan, y guarden la compostura y la vestimenta, como el eterno lo demanda, ahora entonces, eso que te estorba, lo vas a dejar ahí hoy, y entonces, me dejarás de hablar, de que te está yendo mal, en la economía, aleluya, me dejarás de hablar, yo voy a seguir ministrando, pero que ministremos, otras almas, no las mismas, con los mismos problemas, porque ya se está acabando el tiempo, eso es, todo es intencional, sigue apretando, ya te lastimaste la mano, así te estás lastimando el corazón y el alma, por eso lo hice a propósito, de que sigas apretando más, aprieta más fuerte, mira, te lastima, eso te ha estado lastimando el corazón, y te ha evitado ser feliz, tú que eres inocente, o el pecado te estorba, y es como una piedra en el zapato, y no te deja caminar, y menos subir la cumbre, para llegar a Malhut, si tú quieres, si tú quieres, si quieren ustedes ahora, eso se acaba hoy, y entraba Moshe, aprieta más, y entraba Moshe al lugar, Kadosh, Kadoshim, y recibía los mensajes de Yahweh, hermoso, más que hermoso, nosotros ahora tenemos, aprieta más, acceso al lugar, Kadosh, Kadoshim, ya se te encalzó el brazo, no importa, sosténlo más, y eso es lo que te ha estado estorbando, te das cuenta, y es un apretón, que no será el pecado, o algo que hayas metido a tu casa, así que todo se va a quemar, lo que se tenga que quemar, de Deuteronomio 27, 25 y 26, entonces, ahora tenemos acceso al lugar, Kadosh, Kadoshim, aprovechemos, y verás, la gloria de Elohim, y entonces, el Eterno levantará, más almas, más ministerios, la gente estará, más ungida, llegarán casos de liberación, o hermanos a ministrar, y el Roy ya tiene trabajo, lo van a ministrar a los hermanos, lo van a ministrar a los hermanos, lo van a ministrar a los hermanos, no es que el Roy no quiera trabajar, es que ya tengo trabajo, y si no nos hubiéramos repartido hoy el trabajo, aprieta aún más fuerte, hubiéramos salido de aquí a las 12, una de la mañana, dos de la mañana, como salía yo antes, ahora ya no, bendito es el Abacadosh, ahora aprieta aún más fuerte, y levanta tu brazo más fuerte, repite conmigo, Abacadosh, en el nombre bendito, de Yahshua HaMashiach, he aprendido una gran lección, que cuando entraba Moshe, al lugar, Kadosh, Kadoshin, oía tu voz, y yo me he perdido ese gran regalo, por mis pecados, o por lo que yo no quiero soltar, pero que hoy estoy decidido a soltar, dejar ir, sea rencor, odio, avaricia, lujuria, no control de mis ojos, tú me conoces Aba, Abacadosh, ahora yo sé, en Brijalashadis, es un inspirador por Oaxacodesh, que tenemos acceso, al lugar Kadosh, Kadoshin, y eso ha aprovechado más de un millón de oportunidades, de entrar al lugar Kadosh, Kadoshin, por esta situación que ahora dejo ir, que tengo en la mano, y que dejaré ir, ahora, deja ir eso, hazlo físicamente, repercute todo, después vamos a hablar de todo eso, se fue, ahora vas a ser Kadosh, ya no te vas a idolatrar tanto mujer en el espejo, ya no te vas a mirar tanto en el espejo, lo indispensable para arreglarte, para que estés agradable, para tu esposo, y presentable, pero ya no hay ni idolatría, y cada quien sabe, lo que dejó ir, en el nombre bendito, y poderoso, ahora levanten sus dos manos, amados, Kadoshin, es un precioso rebaño, aleluya, Abba, Kadosh, en el nombre bendito, de nuestro Adon, Yahshua, Hamashiach, por la autoridad, que tú me has dado, como tu hijo, y como tu siervo, la gloria es tuya, el esplendor es tuyo, Abba, bendice este rebaño, acá, y parte de la Kehila mundial, allá, por tu inmensa Rajem, que ellos puedan ver, las grandezas, de tu bendita Torah, para que ellos tengan acceso, al huerto, y entonces, hablemos el mismo idioma, y vean, que no es locura, lo que se les ministra, en esta congregación, que tú estás alcanzando, por tu inmensa Rajem, millones de almas, en todo el mundo, y que eso no es normal, y que un hombre, no lo puede hacer, por sí solo, si no está el ojín, con él, Toda la Bába, porque tú eres bueno, y tu Rajem, para siempre, en el hombre bendito, no vayas a aplaudir, y poderoso, de Yahshua Hamashiach, es hecho por fe, ahora, recibe el regalo, recibe el regalo, eso es real, no es psicoterapia, eso es real, eso es real, hay muchas cosas, en la Taná, que están escritas, que tenemos que hacerlo, físicamente, aleluya, eso es real, ahora ya sucedió, Mataná, Katol, un regalo grande, se recibió, aquí y allá, aleluya, así es, y esas lágrimas, entonces, son de agradecimiento, a Yahweh, y así como ya no te duele, la mano de tanto apretar, ya no te duele, el corazón, que es el alma, y entonces, bendices, y no maldices, bendices, y no dices, palabras malsonantes, no guardas rencor, en tu corazón, y te irás, a Malhut, besenga doyás, o jamás, y ahtodara, o men, ve o men,